Si compraste una capturadora en HD pero también quieres capturar tus juegos de consola retro, pues aquí hay una muy buena opción. Yo soy Kefren y comenzamos. Gamers Chronicles MS Pues bueno gamers, lo primero que vamos a necesitar va a ser obviamente nuestra capturadora en HD. En este caso yo voy a usar mi capturadora que es una Ibermedia Live Gamer Portable. Pueden usar prácticamente cualquier tipo de capturadora en HD sin ningún tipo de problema. Obviamente también vamos a necesitar al menos un cable HDMI. Esto depende mucho de su tipo de capturadora. Si es una capturadora que tenga el pass throw, o sea entrada y salida de HDMI, pues necesitarían obviamente dos cables. O en caso de que solamente sea con entrada, pues obviamente solamente necesitaremos un cable. También obviamente vamos a necesitar nuestra consola. Yo voy a utilizar en este caso una Nintendo 64 de las clásicas. Esta consola la tengo desde hace mucho tiempo. Así que pues es la que vamos a utilizar en este caso para probar nuestro método y que vean que es totalmente funcional. Aún dado esto, pues si ya tengo la consola también voy a necesitar su cable. En este caso voy a utilizar el cable clásico LRCA que venía con todas las Nintendo 64. Y que pues nos va a permitir grabar en nuestra capturadora. Tal vez una de las piezas más importantes y que no había mencionado aún. Es este pequeño OOPScaler. Venía en esta cajita. Para que lo vean mejor, para que contraste mejor con la mesa. Pues este OOPScaler. Es un OOPScaler básico. La verdad no es un OOPScaler realmente caro. Lo puedes conseguir alrededor de unos 200 pesos aproximadamente en internet. Alrededor de unos 10 dólares. Realmente es un OOPScaler bastante económico. Obviamente no vamos a tener en este caso la calidad que podríamos tener con una FrameMeister. o algunos otros métodos. Como digo, este método es muy básico. Pero que te va a ayudar aún así a convertir nuestra salida de RCA. Y transformarla a HDMI. Y es de la manera en la que vamos a poder capturar nuestras consolas. Estos cuadritos, estos adaptadores o convertidores. Vienen con su cablecito USB. Si no, pues simplemente necesitarías uno extra. Y este va conectado a la corriente. Puede que lo conectes a tu computadora, a tu televisión. O a cualquier otro adaptador o cosas así. Que le den la potencia para convertir la señal. Y pues vamos a ver cómo vamos a conectar todo esto. Pues bueno, lo primero que tenemos que hacer es obviamente conectar nuestra consola. Y para eso pues obviamente voy a utilizar el cable normal. Este va acá, de este lado. Ya me ando equivocando de puerto. Y pues este es el primer paso. Simplemente conectarlo directamente a lo que es mi consola. Y de ahí vamos al Upscaler. Como segundo paso, vamos a conectar nuestra consola a nuestro Upscaler. Para hacer esto con nuestro cable RCA de videocompuesto o como le quieran llamar. Vamos a conectarlo directo a mi Upscaler. Viene por colores, así que no hay mucha dificultad de que se vayan a equivocar. Amarillo con amarillo, blanco con blanco y rojo con rojo. Esta parte va a ir conectada a una fuente de electricidad. Ahora, si recuerdan, pedimos un cable HDMI. El cual va a ir conectado justamente a la salida de mi convertidor, de mi Upscaler. Para esta parte conectarla directamente a mi capturadora. Y obviamente pues su capturadora también la tienen que conectar. Como regularmente lo hacen. Y así quedaría más o menos esto. Como ven, este no es tan complejo hacerlo. Y en un momento vamos a ver los resultados ya con algunos juegos de la Nintendo 64. Y ya ustedes me dirán si vale la pena, si no vale la pena. Pero bueno, es un método que si tienes solamente una capturadora en HD. Puedas capturar todas estas consolas antiguas. Vamos a las pruebas. Pues bueno gamers, esta es la pantalla que se nos va a mostrar. Si ya conectamos todo, pero no hemos prendido nuestra consola. En este caso voy a probar con tres juegos de Nintendo 64. Y el primero de ellos es Mario Kart 64. Vamos a prender nuestra consola. A ver a ver qué tal se ve. Ahí está. Ahí está cómo se ve. Creo que, pues de momento el resultado no es el mejor. Si se notan algunas líneas del escalado, de la interpretación del escalado que intenta hacer este Upscaler. Que no son las mejores. Voy a dejar que corran los videos. No voy a jugar en estos momentos y no me voy a picar y me voy a tardar años jugando esto. Pero lo que quiero que vean es que si bien no es el mejor resultado, es un resultado bastante decente para el precio que estamos pagando. Como digo, hay otras formas, otros dispositivos con los que podemos escalar nuestros juegos hasta 1080 o hasta quizás hasta 4K. Uno de ellos es la Framemaster, que es un escalador, pero pues si ya está muchísimo más caro como se los mencionaba hace un momentito. Bueno, creo que en este caso Mario Kart 64 no sale tan bien librado de la prueba. Como digo, es un resultado decente, pero creo que no es el mejor que podría mostrar. Está muy bien para transmitir, muy bien para jugar y demás, pero como digo, si buscas el mejor resultado, pues obviamente con este aparatito no nos va a ser suficiente. Necesitaríamos invertir para un aparato mejor, pero pues si lo que quieres es simplemente capturar tus juegos y mostrarlos para un streaming o cosas así, creo que es una muy buena opción. Vamos por el siguiente juego. Vamos a apagar tantito la consola y vamos a probar con un juego de 1998. Hay que recordar que Mario Kart 64 es uno de los juegos de lanzamiento de la consola o de la ventana de lanzamiento. No salió junto con la consola, pero sí unos cuantos meses después. Y aquí estamos probando Banjo Tui, que es un juego ya de 1998, si no mal me equivoco. Y aún así sí se notan esos pequeños bordes de sierra. Pero bueno, como digo, se está escalando una imagen muy pequeña, que es la que saca el Nintendo 64. Y la estamos escalando, en estos casos, hasta 720, a pesar de que el video que están viendo está a 1080. Me estoy escalando en la imagen hasta 720. Y sí se notan algunas rayitas que no nos dejan ver así como que el resultado tan claro. Pero creo que aún así es un resultado, como digo, decente. Banjo Tui, que como digo, es un juego más actual, pues sí sigue perdiendo un poquito de esa calidad que le conocemos. Vamos a ver en estos casos con las demos del juego. Creo que se ve bien, hasta eso no me desagrada del todo cómo se ve. Como sigo diciendo y repito, no es la mejor resolución o la mejor forma de hacer esto. Pero nos va a servir, en verdad, si lo que queremos es streamear nuestras consolas retro. Obviamente también lo estoy haciendo desde una Nintendo 64. Si lo haces desde una Dreamcast o una Play 2, un Gamecube, un Xbox, hasta un Xbox 360. Pues sí, pues obviamente el escalado ya no es tanto, ¿no? Obviamente el escalado, pues ya al ser menor, pues no sufre tanto al volverlo a 720 o 1080. Aunque estamos tomando en cuenta que estamos sacando la señal de un RCA. O sea, también no es el mejor cable para sacar la mayor resolución de nuestras consolas. Vemos, hay algunos, como digo, algunas líneas que intenta interpretar el mismo transformador, el mismo upscaler. Recordar, la mayor resolución que tenía en Nintendo 64 era por ahí de 480, si no mal recuerdo. Y, pues, creo que muchos juegos también se mostraban en 224, ¿no? 2.56 por 2.24, si no mal recuerdo. Ya me corregirán ustedes que saben más de esto. Pero, pues, era una resolución muy pequeña la Nintendo 64 y aquellas consolas. Vamos a probar con el último juego. Que ya es un juego que utiliza Expansion Pack. Un juego que utiliza este aparatito para verse mejor, para aumentar su resolución y llegar a la máxima resolución que tenía en Nintendo 64 en aquellos días. Y que, pues, hacía uso de este aparatito. Pocos lo hicieron y este es uno de ellos y que, para mí, es de los que mejor, mejor se ven en la consola. O sea, estoy hablando de Turok 2, obviamente. Vamos a esperar un momentito a que ya nada más teme de cargar. Bueno, es que aquí no hay tiempo desde carga, pero, este... Lo que pasaron en las pantallitas. Ahí ya nos dice que detectó el Expansion. Como digo, con Expansion Pack era una cosa, con el Jumper Pack era otra cosa este juego. Como digo, a una mayor resolución, obviamente, ya con... Con el Expansion puesto. El ojito de Iguana, o bueno, la animación de Iguana del inicio. Cabe decir que también este Upscaler nos está estirando la imagen para que sea widescreen. No todos los juegos de Nintendo 64 eran widescreen. Este, había algunos que sí se podían poner en ese modo, pero no todos eran compatibles, ¿no? Mario 64 o Mario Kart 64 también. También, por ejemplo, siempre tuvieron una relación de aspecto ratio de 4-3, ¿no? O 4 tercios, como quieran llamar. Vamos a esperar a que salga una animación de lo que es ya el... El juego como tal. Creo que este juego no está sufriendo tanto, ¿eh? Esos cortes y esos bordecitos de sierra. Creo que es uno de los que... Mayor ventaja le podrían sacar a este método. Porque, como digo, toman el poder del Expansion Pack. Y la verdad lo usan bien, ¿no? Aquí vemos ya dentro del juego. Creo que este resultado, si bien es perfecto, no me está desagradando, ¿eh? Creo que sí está siendo un resultado agradable hasta eso. Ustedes ya me dirán su opinión. Pero para mí, creo que este juego, de los tres que he mostrado hasta ahorita, es el que más me está gustando cómo se ve usando estos aparatos. Como digo, si quieren algo mejor, pues sí se tienen que poner a gastar un poquito más una Frame Meister o alguna de las opciones extra que hay por ahí. Hay que decir que también la Frame Meister está difícil de conseguir en nuestro país. No es como que la puedas conseguir a la vuelta de la esquina. O la consigues de Fayuke, como dicen, o de medio cachete quizá. Porque nueva la tienes que exportar... Bueno, la tienes que importar, mejor dicho, desde Japón. Es un aparato japonés que obviamente no contamos con él. Como digo, creo que Turok 2, sin duda, sí es de los que más me está gustando cómo se ve. Pero bueno, ya vamos a cerrar con esto. Espero que hayan tomado sus decisiones. Como digo, una consola obviamente más potente se va a ver muchísimo mejor. Y pues también una consola menos potente quizá se pueda ver un poquito más fea, ¿no? O sea, la verdad, como digo, está muy en una consola que está como por en medio. Pero pues me está agradando el resultado. Pues ya vamos a cerrar. Pues bueno gamers, espero que les haya servido este pequeño tutorial. No olviden suscribirse, dejarnos un like si les sirvió el video. Y también compartirlo con todas las personas que conozcan. Su abuelita, el perro, el perico, su peor enemigo, con quien quieran. Para que esta comunidad vaya creciendo poco a poquito. Sin más, yo me despido y no olviden suscribirse, compartir, comentar. Nos vemos en la siguiente y... Bye now.